¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Kimura! ¡Vamos, Kimura! ¡Tiene que ganar, Kimura! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya ahí! ¡Está bien! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, Kimura! ¡Vamos, Kimura! ¡Vamos, Kimura! ¡Vamos, Kimura! ¿Está bien? ¡Apr ör aкуmos! ¿Está bien? ¡Apú! ¡Apú! ¡Vamos! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 O sea, le digo, pero no... No con fuerza 'll be there. ¡No! ¡Se puso de pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede pelear! ¡Que siga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Diante! ¡Se ha ido a la fiesta de los Jami-Kuma! ¡Para ver que si se se le pasa! ¡Se van a ver! ¡Se te va a mirar! ¿Pero por qué se mueve Kimura? ¡No me bastará! ¡No me bastará! ¡¡Kimura! ¡Vece! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¿Está inconsciente? ¡No! ¡No! ¡Esa canción! ¡No es increíble! ¡Oh! ¡kin pasa! ¡ Huawei! ... ¡NosSpe witness! ¡Me está obligando a llevar al lado, ¡A 1, si comata. ¡A 3, tenemos que trabajar! ¡Me no va a ti moving! ¡Mino... ¡A 3 me traves el trybol! ¡Me han tirado, Perka! ¡Mudón! ¡T AWES! ¡Gracias! 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 ¡Hajime no Ibo! Se ha vuelto a menú de favorito Lo siento One Piece, pero... Hajime no Ibo es increíble ¡Gracias! ¡No te hebras! ¡Tienes un sueño! ¡No te hebras! ¡No te hebras! ¡Se se las quedas, necesitas por la mente! ¡Gracias! ¡Felicidades! Gracias por ver el video